Tenemos la pirámide de Keops. La pirámide de Keops tiene base cuadrada y de ella hemos ido a Egipto y sabemos que el lado de la base mide 230 metros. Y la altura es de 146 metros. Voy a poner 147 metros. Ha crecido. Entonces yo lo que hago es desarrollar la figura. Dibujo la base y le pongo... los lados. Entonces aquí me falta una cosita para poder calcular el área porque tengo la altura, pero para calcular el área de estos triángulos necesito saber lo que mide esto. ¿Vale? Que es la altura de cada triángulo. ¿Puedo hacerlo? Pues sí. Claro que puedo. Me encojo. Esto mide 115 y esto mide 147. Y por Pitágoras voy a ponerle G. O sería también la apotema de la figura del lado, pero vamos, yo le voy a llamar G. G cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y eso es... 21.609 más... 13.225. Lo que estamos haciendo en ciencia se llama trabajo a pares. ¿Vale? Cuando tú tienes que demostrar algo, lo haces tú y lo hace otro. Si los dos obtenéis el mismo resultado, es más probable que esté bien. Dos no se van a equivocar a la vez, ¿no? Es más difícil. Entonces, tú haces la cuenta, yo hago la cuenta, queda lo mismo. Es que está bien. Esto es trabajo científico. Y ahora ya podemos decir que el área de la base es 230 al cuadrado. 52.900 más el área lateral, que el área de cada triángulo lateral es base 230. Por altura, la altura del triángulo es 186,64 partido 2. Por ahí te encontrarás otra fórmula de hacerlo, pero yo prefiero calcular por separado cada lado y luego multiplicarlo. Entonces, el área total de la pirámide es el área de la base, en este caso solo tiene una, porque termina en pico, más, en este caso, cuatro veces, porque es un cuadrado de la base y tiene cuatro lados, el área de cada triángulo lateral. 138.754,4 metros cuadrados. 당시. Aquí. El área de que es diferente fue el área lateral. Pero se es la parte inferior a la base. Se trata de las primeras, de la seguridad, siempre se trata de beber dosañ Kuens